Pues buenas tardes, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de ser, bueno, un nuevo vídeo de Europolensales 4 Emperor en el que nos han dicho ya por fin la fecha de lanzamiento que es el 9 de junio, aquí lo tenemos, 9 de junio y si nos vamos a la página de compras va a costar 20 euros, vale, bueno aquí justamente, pues si aquí lo pone 20 euritos, así que nada, esto es el vídeo, gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo, chao chao